Oye, si puedes, dárame las luces. Las luces. Yo tengo una canción para ver una bonita por ahí, oye. Este pedacito es tuyo. Este pedacito es tuyo. Este pedacito es tuyo. ¡Sí, quiero un premio! Salud al niño, a la niña que diga yo. Yo. Al que diga yo. Al que diga yo. El que diga. Gritan, al que yo diga. Señor, cálmete, cálmete su diarrea, al que yo diga. Salud al niño, o a la niña que me traiga rápidamente, rápidamente, un reloj. Un reloj a la una. Un reloj de pared a las dos. Un reloj de pared. De pared, mi hijo. Solo píjate a la pared y en un clavito. Píjate de pared. Este no es de pared, este va a la mano. ¿No? Bueno, lo vamos a cambiar. Salud al niño, o a la niña que me traiga rápidamente, una llave, una llave a la una, una llave a las dos. Están las niñas, córrele. Una llave de agua potable a las dos, de agua, amiga. Bueno, fuerte el aplauso para la niña. Y para la... Perla. Fuerte el aplauso para Perla. Tranquila, Perla. ¿Eres valiente, sí o no? Sí. Vas a decir lo que yo diga. Yo soy bien valiente. Yo soy bien valiente. Y no le tengo miedo a nadie. Y no le tengo miedo a nadie. Ni a la chismosa. Ni a la chismosa. Ni a la piojosa. Ni a la piojosa. Ni a la borracha. Ni a la borracha. De mi mamá. De mi mamá. Todo lo que hacen por un premio. Un aplauso para la niña, Perla. La mano. La mano, princesa. El premio. Fuerte el aplauso para la niña. Le toca al niño. ¿Eres valiente? Sí. Vas a decir lo que yo diga. Yo soy bien valiente. Yo soy bien valiente. Y no le tengo miedo a nadie. No le tengo miedo a nadie. Y para que vea. Para que vea. Me voy a encuarar. Me voy a encuarar. A cierta parte. El aplauso para la niña. Ofrece el aplauso. Aplánsale. Este ofrece buena onda.